Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como abrir y utilizar el portapapeles en Windows 10 para encontrar y recuperar tus copias y capturas de pantalla por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com El portapapeles es una función fundamental en sistemas operativos como por ejemplo Windows 11 y Windows 10 que permite almacenar temporalmente datos copiados o cortados como texto, imágenes o incluso archivos acceder al portapapeles es útil para recuperar información recientemente copiada o cortada así como para administrar las capturas de pantalla realizadas en tu computadora ahora te voy a mostrar como puedes hacer esto de una manera fácil pero también efectiva lo primero que haremos en nuestra computadora es observar aquí el bloc de notas y aquí podemos observar el portapapeles ustedes dirán bueno pero como lo activé bueno simplemente les voy a mostrar como se activa este portapapeles que ahí volvió a activar nuevamente y está otra vez ahí está otra vez muy bien para hacer esto para irnos a las configuraciones del portapapeles simplemente vamos a hacer algo sencillo nos vamos a ir aquí a la barra de búsqueda de la barra de tareas y vamos a colocar portapapeles o le damos el engranaje nos vamos a la opción de pantalla y ahora en pantalla está aquí la opción de portapapeles ahí nos vamos a ingresar a la opción de activar el historial de portapapeles que es muy importante y como pueden observar ahí nos dice como poderlo sacar windows más b así es entonces vamos a probar windows más b ahí está el portapapeles muy bien para eliminar una copia simplemente tocamos los tres puntitos y le damos en eliminar vamos al blog de notas y vamos a colocar windows o el w botón de windows más b muy bien ahí está el portapapeles muy bien ahí se puede copiar así podemos copiar imágenes o alguna otra información en resumen abrir el portapapeles en windows 11 o 10 es fácil y puede ser útil para recuperar información recientemente copiada o cortada así como para acceder a tus capturas de pantalla realizadas en tu computadora tanto si prefieres utilizar el atajo de teclado windows más b como si deseas acceder a través de la configuración del sistema como te mostré tienes varias opciones para gestionar y recuperar tus datos en el portapapeles aprovecha esta función para mejorar tu flujo de trabajo y aumentar tu productividad en windows no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!